La soledad, la cosa y el amor, ¿cuándo estás? La casa vacía pregunta ¿cuándo te vas? Y escribole a los ojos para el dormir, ¿cuándo estás? ¿Qué es tu luz? ¿Qué es tu luz? ¿Qué es tu luz? Cuando no estás, la casa vacía pregunta ¿cuándo te vas? Y escribo versos, ¿puedes conmigo? ¿Cuándo te vas? ¿Qué es tu luz? ¿Qué es tu luz? ¿Cuándo te vas? Cuando no estás, solo espero darte y llegar por esa puerta Lo que ocurre cuando vuelves que te quiero